La guerra de la Red por la Paz y la Justicia Morelos A tres años de luchar por la reconstrucción del tejido social, Red por la Paz y la Justicia Morelos Morelos es un estado que se ha puesto de pie en incontables ocasiones ante las múltiples violencias que lo han desgarrado que han oradado su tejido de solidaridad, que han lacerado la generosidad natural de su pueblo Morelos está harto desde hace muchos años de la impunidad, del crimen, de la inseguridad y aún así en Morelos todos los días estamos buscando la justicia, la solidaridad y la paz La Red por la Paz y la Justicia surgió hace tres años, el 28 de marzo de 2011 a raíz de la masacre de siete personas con el objetivo de visibilizar a las víctimas de las violencias Quienes lo fundamos y quienes lo integramos desde entonces, podemos decir que tenemos historias que nos hermanan en el dolor en el caminar de muchos años con una gran diversidad de demandas locales y nacionales por ejemplo la lucha contra los feminicidios, la lucha de las juventudes contra la violencia institucional y social que les niega sus derechos por el solo hecho de ser jóvenes También la lucha de los trabajadores del campo y las ciudades, de las comunidades indígenas y originarias en la defensa de sus derechos, su cultura y su territorio La de los niños y las niñas, la de aquellas personas que trabajan en la reconstrucción de este país y que han violado sus derechos humanos la lucha ciudadanas por la democracia y la lucha de todas las defensoras y los defensores de derechos humanos y las y los comunicadores por la defensa de la libertad de expresión Hemos querido desde entonces que sea un proceso ciudadano de exigencias, de resistencias y de propuestas no institucionalizado, pero sí de trabajo horizontal y diversificado Todo esto en torno a la problemática de la violencia y la militarización de la vida ciudadana que hacen que la seguridad pública se desvíe en contra de la sociedad principalmente en contra de las mujeres, las juventudes y los grupos más desprotegidos Tenemos también muy claro que las mayores violaciones a los derechos humanos son cometidas por las fuerzas militares Como movimiento, como red por la paz y la justicia y movimiento por la paz con justicia y dignidad nos desmarcamos de la lógica de polarización y de odio que propician la violencia y la cultura de militarización y de guerra Nuestro interés, y el de muchos y muchas se basa en formas de hacer políticas sustentadas en la solidaridad y la no violencia Por lo cual, y pese a que estamos haciendo constantemente llamados a la paz no compartimos los llamados a la militarización del Estado y tampoco creemos que la salida de un gobernante quien está obligado a cumplir a quien representa a quienes representa sea la solución para revertir el daño al tejido social que se ha hecho por lo cual queremos anunciar también que ni la red ni el movimiento participaremos en la marcha convocada el primero de abril ya que no es un movimiento transparente desde la convocatoria y que representa posicionamientos partidistas y revanchismos políticos no seremos carne de cañón y nos negamos a ser utilizados como en el video que está circulando en el que quienes convocan para esta marcha han utilizado imágenes de marchas del sexenio anterior que convocó la red por la paz y la justicia y que además utilizaron sin autorización la voz del líder moral de este movimiento el poeta Javier Sicilia quien ya en el día de ayer públicamente manifestó su inconformidad de ser utilizado con fines políticos debemos hacer mención que pese a ello no estamos de acuerdo con las políticas de seguridad pública que el gobierno actual intenta implementar criticamos duramente la actitud de los funcionarios de todos los niveles que en respuesta a los señalamientos de algunos sectores de la sociedad actúan solo para dar respuesta sin reflexionar en los actos y en las palabras por otro lado reconocemos que hay personas dentro de esta estructura gubernamental que están trabajando para un trabajo común y que intentan que este trabajo tenga un impacto para la sociedad